Bueno, el día de hoy quiero presentarte uno de mis tweaks favoritos con respecto a cambiar el tema de lo que es la batería de tu iPhone, tal y como lo estás viendo en este momento en la parte superior derecha. A lo mejor se ve un poquito aburrida lo que es la barrita de la batería y tú quisieras cambiarla por alguna circunstancia. Este tweak lo vamos a realizar con la siguiente aplicación, se llama Alkaline, tal y como lo ves ahí. Búscala dentro de lo que es Cydia e instálala. Una vez que tú ya la tengas instalada te vas a venir a lo que son los ajustes de tu teléfono o settings o configuraciones, como le quieras llamar. Una vez entrando en esta sección en la parte de abajo vamos a encontrar lo que son las configuraciones de esta aplicación que acabamos de instalar. Le vamos a dar un clic. De este lado regularmente por defecto cuando tú la instalas se encuentra habilitada. Cualquier cambio que tú hagas aquí del lado izquierdo en la parte superior siempre le tienes que dar Respring para que de esa manera obviamente el cambio tome efecto. Bueno, una vez que reinicie mi teléfono te das cuenta que la batería en la parte superior derecha ha cambiado. Vamos a regresar a lo que son las configuraciones donde nos encontrábamos. Quiero mostrarte lo que son algunos otros temas con respecto a esta aplicación. Si yo entro a la sección de apariencia donde dice temas, de este lado nosotros podríamos cambiar lo que es el mismo. Me regreso a la pantalla anterior dando un clic en la parte superior izquierda y a continuación en esa misma parte superior izquierda le voy a dar Respring para que el teléfono reinicie y de esa manera se aplique el tema de lo que es la batería. Ahora, una vez que el teléfono encendió, como te darás cuenta, el tema ha cambiado y en este momento se nos presenta el que nosotros acabamos de seleccionar. Ahora, si yo me regreso a la aplicación, a la sección donde nosotros teníamos que seleccionar un tema con respecto a la batería, te podrás dar cuenta que nada más hay dos. Eso se debe a que tú debes instalar los que tú quieras. A continuación te voy a mostrar cómo instalar más temas para que de esa manera elijas el que más te guste. Bueno, la manera de instalar los temas es dentro de lo que es Cydia, buscando por esos temas. A continuación te voy a mostrar cómo buscar por uno de ellos y cómo instalarlo. Y después te voy a dejar una lista de nombres de los que son mis favoritos para que obviamente tú los busques y los instales por ti mismo. Cuando nosotros tenemos Cydia abierto, si tú te vienes a la parte inferior derecha donde dice Search o Buscar, en la parte de arriba tú sabes que puedes hacer búsquedas. En este caso voy a buscar por esta que se llama iOS 5 Battery 7. Siempre cuando busques asegúrate que sean temas para lo que son las baterías. En este caso ya la encontré, le voy a dar un clic y en la parte superior derecha le doy Instalar. Y a continuación en la parte superior derecha le doy Confirmar. Después de que se instaló le damos Regresar a Cydia. Y a continuación podemos regresar nuevamente a lo que son los temas de la primera aplicación que instalamos que se llama Alcaline o Alcaline. Y aquí en la parte de abajo te podrás dar cuenta que el tema de la batería que yo busqué e instalé se encuentra ya en lo que es esta sección. Obviamente si yo la selecciono y me regreso a la pantalla anterior, le doy Resprint. Al encender el teléfono ya tendríamos aplicado lo que es ese tema. Entonces eso ha sido la manera de cómo instalar los temas. A continuación te voy a mostrar mis temas favoritos para que los busques y los instales. Y a continuación te voy a mostrar mis temas favoritos para que los busques y los busques y los busques y los busques. ¡Suscríbete!